Todo está listo para la cuarta versión del torneo nacional de voleibol Falcón, los días 13, 14 y 15 de noviembre. Son tres categorías las dispuestas por la organización para este campeonato. El campeonato se organiza cada año, excepto los dos años de pandemia se paró. Afortunadamente ya ahorita con toda la apertura, con el tema de la vacuna, se ha permitido un poco más las aglomeraciones y retomamos el torneo para este año, para el mes de noviembre, 13, 14 y 15. El torneo siempre se organiza de categorías masculinas o femeninas, este año solo habrá rama masculina y abierta. Varios equipos extranjeros ya confirmaron su participación, al igual que equipos invitados a nivel nacional. Vienen jugadores que han sido selección Colombia, viene un invitado especial que es de República Dominicana, el equipo se llama Dominican Power, es un equipo juvenil que también viene con muy buen nivel de la liga dominicana. Vienen Eagles de Manizales y algunos equipos de la región, como es de Bucaramanga, Norte de Santander, viene un equipo que es una mezcla de Barranca Bermeja y Antioquia. El torneo se desarrollará en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. El torneo se va a desarrollar en el Coliseo Luis Francisco Castellanos, principalmente el sábado en las horas de la mañana se hará en el Coliseo de Palmira o en la Cotraeco, estamos en estos momentos definiendo eso porque en la mañana hay un evento en Coliseo, pero tan pronto se defina, agotamos la información sobre el sábado en la mañana en donde se va a realizar. Toda la programación se va a agotar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, los 3 días. El campeonato es organizado por el Club Falcón de Volleyball.